Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Martín Torres Chagoso, soy cofundador de CONPAQUI. Y este proyecto de emprendedores me encanta, porque también nosotros en sí fue como empezamos, como un proyecto emprendedor, hace 40 años. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Barragán de CONPAQUI, gerente de Relaciones Públicas. ¿De qué trata o por qué CONPAQUI hace esto? Creemos firmemente en el emprendedor, creemos en los sueños que se tienen. Nosotros queremos apoyar a estos nuevos emprendedores, a que su proyecto realmente prohimpere y crezca y de buenos frutos. Hola, ¿qué tal? Soy Marlene García y me desempeño como directora general de CONPAQUI. Nos gusta impulsar el desarrollo de las personas y de las empresas, entonces una manera de hacerlo es a través de este premio de emprendedores. Y además, seamos conscientes, el país está conformado económicamente hablando, de todos estos emprendedores que en algún momento empezaron con una idea. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Rojas, socia directora de Corporativo MSN Consultores. Y el día de hoy fui juez dentro del evento de emprendedores, que junto con CONPAQUI y con otros de mis compañeros pudimos evaluar proyectos tan interesantes, que no nada más se tratan de hacer un crecimiento, sino que de aportar a la sociedad y aportar al medio ambiente de alguna manera, ayudarles a hacerlos autosusperdibles. Y para nosotros es muy importante que estos proyectos, además de la viabilidad que puedan llegar a tener y la sustentabilidad, que nosotros podamos aportarles algo para que puedan tener un crecimiento, puedan mejorar y puedan aportar a la sociedad que tanto nos hace falta. Hay cosas bien interesantes, pero lo más interesante es el corazón que le están poniendo cada uno a su idea, al proyecto que quieren llevar a cabo. Este evento para mí resultó demasiado emocionante, conocer tantas historias, tanto amor que los emprendedores le tienen a su proyecto. Les deseamos mucha suerte a todos y seguramente el mejor será el que se lleve este premio. Gracias por ver el video.